¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hizo de día, salió un poquito, despuntó la claridad y se largó. Supongo que se perdería o... Ahora ya tenemos los primeros vivitos. ¡Hostia, no! Un pajelito, no es un... Pensábamos que era... Es decente, ¿eh? Nada, para el agua otra vez. Queremos vivos. No es ni caballazo. Pero aquí ya he vivido que no es una, es entre los 40-45 creo, estamos en los 47 ahora. Ya va, que tenemos otra cosita por aquí. ¡Ole, pajelote! Pajelote, pajelillo. Vamos, esto es para el agua otra vez. Si no me pesco yo. Ya que duro que tiene el labio, caro. ¡A vosotros, predatos! ¡A ver cómo se va para abajo el bicho! Y ya tenemos la primera etapa hecha. Ahí los bibillos, no sé si los veis. Por ahí tenemos el globito. Hay dos, una media agua, la otra un poquito más para abajo. Ahí tenemos otra con vivo a fondo. Y ahí tengo una con calamás, que me he hartado de las plumitas. Ahora dentro de un rato la volvemos a cambiar y haremos más plumitas. Y a ver si a la cabeza tal entra algo. Pues nada, chicos, os vamos contando. Bueno. Ahí tenemos un pulpito. Un pulpitito guapo, guapo. A 70 metros, va a costar lo suyo subirlo. No, yo llevo un pez. Yo llevo un pececillo. Hemos cambiado de sitio, chicos, nos hemos venido a un poquito más de profundidad, que estábamos a los 40, ahora estaremos sobre los 70. Al menos un poquito más de actividad ahí abajo, pues, hemos tenido dos o tres chicas nada más llegado. Mirad, chicos, un calamaraco. Claro, pero jure él, no sé si se va a soltar. ¿Lo pillas tú, Javi? Se ha soltado. Sí. Ah, hostia, pues si hay calamares... Ay, Javi, con algo un poquito más gordo que un jurelillo. A ver, a ver, a ver. Y ahora acabo de bajar una cañita con dos pajaritos, a ver si trincamos algún calamarzote. Esto es un besugo. Antes he sacado dos besugillos chiquititos, pues, no te extrañes. Y a ver qué será, qué será... Ya he tocado fondo. Hombre, pues tampoco es muy grande. Hombre, pero está bonito ya. Ya. Pero hay detalles ya, eh. Para ver. Este sí. 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 Bueno, para la cena. Este ya está bonito. No se puede soltar mala suerte. El calamarcito es lo que le ha hecho al jurel. La ha desnucado en dos segundos, eh. En dos segundillos. Ya. Vamos a ver si le entra algún calamarcito. Venga, que los calamares hoy quieren vivo. Me he bajado los eggings, nada. Y ha sido bajar el jurel y dos segundos y engancharse otro calamar. Estoy seguro que las picadas de esta mañana, si no eran pulpitos, serían calamares. Pues es que pesaban un montón y llegaban a la superficie y se soltaban los cabrones. ¿Lo llevas ya por ahí? No. No. No se ve la zona. Ah, sí, ya está cerca, eh. ¿Sí? El chalabar está... ¿Dónde está el chalabar? Estimadamente, sí. Vale. Vale. Lo tendría que pillar por detrás. Por detrás de toda la vida, es imposible. Sí. A ver, Javi, ¿lo pillas tú? Ahora Artes ha cogido el anzuelo. Míralo, por ahí viene. Puedo que te guardo, chaval. Por detrás. A ver. Claro, si le... Tendrías que, al revés, tú tirar para allí. Para que el pulo le quedara... El último... Se la tiró ahora para otro lado, pero claro, si le va a dejar mucho. Se la ha dejado. Espera. Yo te lo paso para este lado y lo pongo por detrás. No muevas el chalabar, como si fuera algo... Que lo tenemos, que lo tenemos. No, tío. No pasa nada, tío. Al intentar de... Me ha faltado 5 centímetros. 5 centímetros, madre mía, me lo ha reventado. Y lo volvió a enganchar. Sí, sí. Míralo, míralo, míralo. Qué difícil. Míralo, míralo. Ha subido corriendo. No, no, bájalo, bájalo que lo enganche. Tengo que tu barro, eh. Se ha ido, ahora sí que se ha ido. No, no, no. Volverá, volverá. Si ha subido otra vez del fondo... Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene, ya. Ya lo tiene, ya. Ya está la caracola. O sea, ¿me grabas tú, Javi? Venga. En el último momento por detrás. Súbelo muy a poco a poco, muy a poco a poco a poco y no intente. Vale. Quítame esta caña. Espera, eh. Espera, eh. Espera, que te lo subo más, eh. Vale. ¡Qué pirulón, eh! Calama... ¡Hola, pedazo de bicho! Y es un calamar veteado. Que este no es de los comunes. Para el vivo o para abajo, ¿no? Hombre. ¡Madre mía! ¡Woo! Estamos pescando. ¡Qué bonito, tío! Este no sé si es el de antes, eh. De antes era un poquito más pequeño. No sé, pero este está guapo, 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 eh. Un poco que el sal abre tiene un aperillo, vale. Vale. ¡Todo ha llovido el diablo, eh! ¡Hostia, qué guapo! ¡Mirad lo rojo! Es que ha preparado un buen montaje ahí con dos hasta tres anzuelos. Uno en medio no iría mal, eh. La verdad es que hay que esconderme el agua. Sí. Ahora este va... Acaba ya. Acaba ya. Nada más que Javi recoja la caña. Mira, hay algo flotando ahí, ¿no? Ahí, mira. Antes había una caja. Mira, se ha soltado, eh. ¿Sí? Se ha soltado. Se ha soltado. Se ama pinchar el calamarrete. Está perdiendo la fuerza, el calamarrete. Sí, venga, va. ¡Ay! Se ha chafado ahora. ¡Toma! También digo que le voy a cambiar el agua ahora. A ver, disculpen. Solo llenamos todo de tinta. Un trapito que pueda mojar. Esto le queda... Ha cambiado el color ya. Esto le queda en segundito. Pues por aquí a debajo. No, está vivo, está vivo aún. Está vivo aún. El resto se lo vamos a poner. No, mierda, ya me equivoco. Esto para que quede así, tiene que ser. Madre mía, un pedazo de bicho. Y ahora esto... Ahí van 15 euros. De calamar. Más. Sí, por ahí, por aquí. Vamos a la agua. Muy bien, bien. Un pie presentado. Y... Ya. Se graban aún? Sí, sí. Sí. Pues... Está enrollado un poco aquí. El plomo va con la goma. Ah, vale. Bueno, el calamar le va de coña. Casi va cogiendo un poquito de oxígeno. Lo veo por ahí. El otro día el Carlos te ha hecho daño, Javi. ¿Cómo? Sí, no, se ha quedado listo. Ya está listo el calamar. Lo tiro igual, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, ahora que se le ha ido el... Al bajarlo para abajo se le ha ido el aire de arriba, de dentro. Ahora puede nada mejor y se repite un poquito mejor. Es que no va para abajo. Ya tenemos un vivo, un calamar y otro vivo por ahí. A ver si os podemos dejar un bichito guapo. Y nuestra amiguita esperando la comida. Ahí la tenemos. ¿Tú te crees con lo que tengo que lidiar? ¡Que me va a matar Jurel! ¡Ela! ¡Que la tenemos domesticada! ¿Has visto? ¡A por comida! ¡Madre mía! No sabes nada la pizza. ¡Adiós guapísima! Vamos a recoger el Jurel que me la ha destrozado, me la ha matado. ¿Tú te crees? ¡Adiós guapo!